hola y bienvenidos a un nuevo episodio de apple coding daily hoy es día de lanzamientos hoy ya no es navidad porque ya ha pasado pero de pronto de la noche a la mañana como quien no quiere la cosa nos encontramos ayer día 16 de enero con el rumor que bueno el rumor prácticamente la confirmación que se ha confirmado hoy día 17 que apple lanzaría nuevos equipos ese lanzamiento que no llegamos a ver en el mes de noviembre y que iba a ser realizado por nota de prensa finalmente ha llegado hoy día 17 de enero de 2023 una fecha un poco especial para el lanzamiento pero que después de ver lo que se ha lanzado da a entender que apple ha tenido probablemente problemas de suministro y por lo tanto ha tenido que retrasar durante estos dos meses desde noviembre para poder lanzar finalmente lo que ha lanzado pero qué es lo que ha renovado veámoslo en detalle lo que apple ha lanzado ha sido la nueva generación de m2 pro y m2 max acompañado de la renovación de los macbook pro de 14 y 16 pulgadas acompañada también de la renovación del mac mini donde por primera vez en una configuración que no habíamos tenido hasta ahora el mac mini también incluye un procesador de la gama pro por lo tanto tenemos un mac mini con m2 un mac mini con m2 pro y luego los portátiles de 14 y 16 pulgadas con las configuraciones de m2 pro y m2 max según cada una de las distintas gamas lo primero que tenemos que entender de estos nuevos chips es que desgraciadamente no cumplen con aquello que estuvimos comentando en un anterior episodio estos chips no utilizan el nuevo proceso de fabricación de tsmc de 3 nanómetros utilizan el mismo que ya utilizaba el m2 sin embargo cuando vemos las lo que es los porcentajes que apple nos está dando en comparación con las generaciones anteriores vemos que el rendimiento apple nos habla de porcentajes tipo 40% 30 etcétera porque pues por varias razones primero lo que tenemos que entender es que estos m2 pro y m2 max son exactamente iguales que los m1 pro y m1 max en cuanto a sus características principales es decir mismo tipo de memoria ram mismo mismo ancho de banda de alimento de velocidad etcétera es decir no hay una mejora realmente sustancial en lo que es la cpu la cpu y el conjunto del chip lo único que tienen es una pequeña mejora en el proceso de construcción pasamos del proceso de primera generación de los m1 pro y m1 max al proceso de construcción de 5 nanómetros de segunda generación que es el que tienen los m2 por lo tanto m2 m2 pro y m2 max están construidos construidos sobre la plataforma tsmc denominada n5p que es una plataforma del año 2021 cuando apple lanza el a15 con los iphone 13 esa construcción es la que tienen los m2 y los recién presentados m2 pro y m2 max muy alejada de la nuevo del nuevo proceso de construcción de 3 nanómetros que está por llegar por parte de tsmc y que si hacemos caso a los rumores ya estarían fabricando para apple pero obviamente no les ha dado tiempo o han preferido no ponerlos dentro de los equipos que ya estaban rumoreados porque al final recordemos que estos equipos estaban rumoreados para ser lanzados hace dos meses en el mes de noviembre así que tenemos que tener claro que esta mejora de rendimiento en realidad es una pequeña trampa hecha por apple una pequeña trampa porque lo que han conseguido es aumentar levemente la velocidad de los núcleos de la cpu esto quiere decir que gracias a la mejora en la construcción los núcleos de alto rendimiento en este caso los núcleos de alto rendimiento se llaman avalanche en los de la generación anterior eran los firestorm los firestorm de los m1 funcionan a 3.06 gigahercios los avalanche funcionan a 3.2 por lo tanto han aumentado porcentualmente pues más o menos entre un 5 un 10 por ciento a nivel de velocidad es decir han mejor han aprovechado esa mejora que tienen en lo que es la construcción para darles un poquito más de velocidad generando el mismo calor que generaban anteriormente algo muy parecido a lo que ya hicieron con la diferencia entre los m1 y los m2 entonces dónde está aquí la verdadera diferencia pues que apple ha metido más núcleos apple le ha metido dos núcleos más de procesamiento a los equipos de m2 pro y m2 max en lugar con respecto a lo que eran los m1 pro y m1 max como ahora están mejor construidos y tienen bueno una eficiencia caben un poquito más de componentes dentro del mismo espacio han conseguido con esa mejor fabricación meterle un par de núcleos más y por lo tanto ese par de núcleos son los que hacen la diferencia entre la pequeña subida de 200 megahercios más el aumento de dos núcleos en toda la gama al final lo que consigue es que tenga ese aumento de velocidad que hablan por otro lado también tenemos que tener presente que la gpu que tiene este que tienen estos equipos es de mejor calidad que la que tienen los equipos anteriores obviamente esta nueva gpu es de segunda generación muy parecida de hecho prácticamente igual que es lo que tiene de diferente esta nueva gpu para ser mejor pues porque tiene mejores capacidades es una nueva versión de la gpu anterior que tiene más capacidades que puede hacer más cosas que se aproxima más tiene aceleradores de cálculo computacional que son más eficientes y por supuesto gracias a la nueva fabricación tiene la posibilidad de funcionar un poquito más rápido pero para que esto sume lo que apple ha hecho ha sido aumentar el total de núcleos en cada uno de los distintos equipos de forma que podemos llegar a tener en el m2 max hasta 38 núcleos de gpu es decir han aumentado el número de núcleos para que en los resultados finales aparezca que es un no sé cuántos por ciento más rápido cuando en esencia la gpu sólo cambia a nivel de capacidad no de potencia y la cpu prácticamente no cambia nada a nivel de potencia por lo que los m2 pro y m2 max son muy parecidos a los m1 pro y m1 max en una revisión menor pero insisto están chetados para que bueno pues tengan más núcleos y por lo tanto en las estadísticas aparezcan que son mucho más rápidos que la generación anterior que que sí que en esencia lo son pero hay que ver o hay que entender entre líneas cómo es esta mejora por el cambio mínimo del proceso de fabricación de los equipos resumiendo los modelos m2 pro y m2 max ganan el número de núcleos de cpu y de gpu en el modelo base del m2 pro pasamos de los 8 de cpu que tenía el m1 pro a 10 y pasamos de 14 de gpu a 16 cuando llegamos al modelo normal recordemos que todos los m2 pro y m2 max contaban con una cpu de 10 núcleos ahora todas las cpu son de 12 por lo tanto tenemos dos núcleos más en toda la gama tanto los pro como los max y en el caso de las diferentes configuraciones el m2 pro que cuenta con que contaba con 16 núcleos pasa a tener 19 de gpu y el que tenía 20 y el m2 max que tenía 24 de gpu pasa a tener 30 de forma que el modelo que tenía 32 núcleos de gpu pasa a tener 38 que es el máximo que tienen todos estos equipos por eso el aumento de velocidad que apple nos vende no porque los chips sean mucho mejores porque la memoria lo que es la velocidad de la memoria el ancho de banda de la memoria y la velocidad de la propia cpu y gpu es prácticamente la misma aunque son mejores porque tienen una mejor construcción y porque la gpu es de una generación más nueva y tiene más capacidad no así más potencia pero el aumento de todos los núcleos hace que al final pues lleguemos a unos a unas velocidades importantes donde el modelo de gama más alta gpu de 38 núcleos es capaz de llegar a los 13,5 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits desde los 10 con 2 que tenía el anterior modelo de 32 núcleos si nos vamos directamente a los equipos lanzados con estos chips tenemos la renovación de toda la gama de macbook pro de 14 pulgadas en dos configuraciones de m2 pro y una de m2 max y la lo que son los portátiles macbook pro de 16 pulgadas con una configuración de m2 pro y dos configuraciones base de m2 max obviamente con los precios aumentados si queremos bueno ampliar lo que es la ram y ampliar lo que son los núcleos de gráficos y de cpu ya que todo lo que es los apple silicon es un system on a chip que no es actualizable que novedades importantes tienen los equipos de portátil pues simplemente que les han puesto un puerto hdmi 2.1 que ahora ya si es capaz de conectar monitores 8k hasta 60 hercios y 4k hasta 240 en un puerto hdmi que apple llama avanzado aparte también tenemos los mismos puertos thunderbolt 4 y la misma carga macsafe tarjeta sd xc etcétera por lo tanto el equipo es exactamente igual y tiene la misma maravillosa pantalla en mini led que hace que tenga pues una calidad de imagen que es de absoluta referencia así que los equipos son igual de buenos que lo eran hasta ahora pero con pequeñas mejoras con unos poquitos más de núcleos con las mismas características y con bueno pues un puerto hdmi 2.1 en vez del 2.0 que tenía el modelo anterior poco más si nos vamos a mirar los precios nos encontramos con bueno pues una diferencia importante pero esa diferencia importante y quiero matizarlo es de nuevo solo fuera de eeuu porque en eeuu los precios se conservan el equipo base m2 pro de entrada que ahora tiene 10 núcleos y 16 de gpu tiene un precio en eeuu de 1999 dólares antes de impuestos exactamente el mismo precio que tenía el modelo anterior sin embargo en europa ha aumentado 200 euros en su precio pasando a valer 2.449 euros en méxico 49.999 pesos hay que tener en cuenta de nuevo que los precios en eeuu son antes de impuestos en europa los precios llevan los impuestos incluidos de igual manera el siguiente equipo con cpu de 12 núcleos y gpu de 19 ambos modelos con 16 gigas de memoria ram el anterior y este nuevo pero el anterior con 512 de ssd y este nuevo de gama media con un tera de almacenamiento tiene un precio en eeuu de 2.499 dólares antes de impuestos en europa 3.049 euros 59.999 pesos en méxico el modelo de gama más alta de los macbook pro de 14 con un m2 max se nos va teniendo una cpu de 12 núcleos y una gpu de 30 núcleos subiendo desde 24 con en este caso 32 gigas de memoria ram unificada ya no son 16 y manteniendo el tera de almacenamiento ssd tiene un precio en eeuu de 3.099 dólares antes de impuestos en europa 3.749 euros 7 y si nos vamos a méxico 74.999 pesos los modelos de 16 pulgadas siempre hablando de los modelos base parten de la misma configuración de chip m2 pro de gama media de los modelos de 14 es decir cpu de 12 núcleos gpu de 19 16 gigas de memoria unificada 512 de ssd en eeuu 2.499 dólares antes de impuestos en europa 3.049 euros 59.999 pesos mexicanos por lo tanto podemos ver que el equipo de macbook pro de 14 de gama media tiene el mismo precio que el equipo macbook pro de 16 también pero en este caso de gama entrada vale por lo tanto bueno pues es un buen precio para poder decidir si queremos 14 o 16 en distintas gamas cuál es la única diferencia entre estos dos equipos pues que el de 14 pulgadas tiene un tera de ssd y el de 16 tiene 512 es decir si queremos la pantalla más grande perdemos 512 gigas de ssd pero el precio es el mismo entre los dos equipos de acuerdo luego si nos vamos a el equipo de gama más alta de base del m2 max lo que tenemos son 12 núcleos de cpu 38 núcleos de gpu 32 gigas de memoria unificada y un tera de ssd por el módico precio de 3499 dólares antes de impuestos en europa 4.199 euros 84 mil 999 pesos si lo que queremos es el modelo intermedio de los macbook pro de 16 pulgadas ya nos vamos al modelo de 12 núcleos de cpu y 19 de gpu 16 gigas de memoria ram pero esta vez con un tera es decir la misma configuración de el 14 pulgadas en este caso tenemos que pagar algo más pagamos 200 dólares más antes de impuestos es decir 2699 dólares antes de impuestos en españa 3279 euros y en méxico 65 mil 499 pesos es decir pagamos 200 más por tener ese tera de almacenamiento en vez de los 512 en el mismo equipo de 16 pulgadas yéndonos ya al equipo de gama más alta 16 pulgadas con 12 núcleos de cpu 38 de gpu 32 gigas de memoria unificada en vez de 16 un tera de ssd por 3499 dólares antes de impuestos 84 mil 999 pesos mexicanos o 4 mil 199 euros en europa impuestos incluidos de acuerdo todos los precios en europa son impuestos incluidos estos serían los precios de los m2 pro y m2 max de los portátiles pero aquí no acaba la cosa porque tenemos mac mini se rumoreaba y así ha pasado el mac mini también ha sido renovado como el resto de equipos en este caso el mac mini ha sido renovado con el chip m2 el mismo chip que ya tenía el macbook air por lo tanto bueno tenemos un chip m2 con las mismas características con 100 gigas de ancho de banda de memoria en lugar de 68 que tenía el anterior modelo y bueno pues con un aumento de las capacidades que bueno pues deja el equipo en una situación bastante interesante en cuanto a mejora principalmente porque la diferencia entre el m1 y el m2 es un poco más importante aquí estamos hablando de una diferencia de la memoria en la que en el m1 era lpddr 4x a 4266 mts mientras que el m2 tiene memoria lpddr 5 a 6400 por lo tanto hay un aumento en lo que es la velocidad de la memoria y el ancho de banda de la propia memoria pasa de 68 gigas por segundo a 100 por lo tanto aquí hay una mejora sustancial también en el cambio de el motor de medios de el chip de compresión de vídeo que pasa a tener matrices profesionales por lo que el cambio de un mac mini m1 al m2 sí que merece más la pena sobre todo porque en contra de lo que normalmente solemos encontrarnos con apple el nuevo mac mini m2 ha bajado de precio con respecto a la generación anterior de forma que tenemos una configuración de inicio de 8 núcleos de cpu y 10 de gpu con un m2 con un precio con 256 gigas de almacenamiento ssd por un precio de 599 dólares antes de impuestos que es un precio brutal también podemos conseguirlo por 14.499 pesos y en europa ha bajado del precio oficial de 799 euros impuestos incluidos a 719 por lo que por algo más de 719 100 euros podemos tener todo un mac mini de nueva generación con bueno pues con una configuración que realmente es más interesante que la que tenía el modelo anterior que recordemos fue el equipo con uno de los equipos con los que apple inauguró la gama de los apple silicon así que el cambio realmente merece la pena tenemos un modelo de gama media también mac mini por que en vez de tener 256 de ssd tiene 512 y en este caso el precio sube a 799 dólares antes de impuestos a 19.999 pesos o 949 euros con 8 gigas de ram y 512 de ssd la gran sorpresa de esta presentación es que tenemos un m2 pro tenemos un m2 pro dentro del mac mini un m2 pro que obviamente es algo más caro pero que se sitúa en una banda muy interesante en la que podemos comprar un equipo bastante bueno por el precio que anteriormente teníamos de un equipo que era mac mini yo llegué a pagar prácticamente el precio de lo que cuesta este m2 pro por un m1 con 16 gigas de ram y con un tera de ssd en este caso tenemos una configuración de 10 núcleos de cpu y 16 núcleos de gpu en un m2 pro con 16 gigas de memoria unificada no 8 y con 512 de ssd por un precio de 1299 dólares antes de impuestos 31.999 pesos mexicanos o 1569 euros impuestos incluidos en europa en españa en este caso por lo tanto tenemos un equipo que es bastante versátil un equipo que además mejora una de las cosas que eran el talón de aquiles de los mac mini y uno de los motivos entre los muchos motivos por los que yo cambié mi mac mini por un mac estudio y es el número de puertos ahora este nuevo mac mini con m2 pro en vez de tener sólo dos puertos usbc thunderbolt 4 y dos puertos usb a cuenta con cuatro puertos usb c de tipo thunderbolt 4 y cuenta con los mismos dos puertos usb a por lo tanto tiene no llega al número de puertos del mac estudio porque le faltarían otros dos más que son los frontales pero en los puertos traseros iguala al mac estudio lo cual es algo que está bastante bien en este sentido también por supuesto con salida hdmi salida de vídeo por usb c etc etc la verdad que es un equipo que en la gama de precio donde está creo que es lo más interesante que apple ha sacado en el día de hoy este mac mini con m2 pro que viene a cubrir una demanda de equipo de sobremesa pues a un precio bastante competitivo y luego bueno pues los equipos de portátil que siguen siendo igual de buenos que antes ahora algo mejores y que bueno pues en este caso en europa si han subido levemente el precio pues por todo lo que ya sabemos del tema de las divisas y tal a pesar de que el cambio de euro dólar ya no está tan crítico como cuando se lanzó el iphone que el aumento de precio fue bastante alto y poco más espero que les haya quedado claro todo lo que apple ha presentado ahora mismo también la pregunta del millón muchos me lo habéis hecho es mejor un mac estudio m1 max que un mac mini m2 pro que es mejor para comprar pues obviamente es mejor para comprar un m1 max mac estudio porque recordemos que la velocidad de la memoria es la misma en los dos equipos pero el mac estudio por su propia configuración cuenta con 32 gigas de memoria ram cosa que el mac mini lo tienen 16 y hay que aumentárselo y aparte el ancho de la memoria del mac estudio es de 400 gigas por segundo no de 200 teniendo además el mac estudio dos media engines que funcionan en paralelo cosa que también tienen obviamente los m2 max por lo tanto damos a entender que en breve podríamos llegar a ver los mac estudio con m2 max que desde luego podrían ser bastante interesantes pero desde luego a día de hoy un m1 max mac estudio sigue siendo mejor que un mac mini m2 pro en cuanto a potencia bruta a pesar de la diferencia de generación entre ambas lo que demuestra que realmente la diferencia entre un m1 pro y un m1 max tampoco es tanta porque el gran cambio si estaba entre el m1 y el m2 pero entre el m1 pro y m2 pro y m2 max m1 max y m2 max tampoco es tanta si tienen cualquier duda no olviden ponernos un comentario en redes sociales en arroba jcf monoz en twitter por ejemplo o en los comentarios si nos ven en youtube y estaremos encantados de contestarles a cualquier duda al respecto así que poco más muchísimas gracias disfruten de los equipos si van a comprarlos y nos oímos pronto si jobs quiere hasta entonces un saludo y good apple coding hasta entonces un saludo y Gracias por ver el video.